Gracias. Gracias. Me gustaría comenzar agradeciendo en particular al Museo San Telmo por habernos cedido esta sala. Es para mí un placer y un privilegio poder hacer este encuentro en este maravilloso entorno, en esta sala que me encanta. Gracias al Museo San Telmo, a María Luisa Valenciaga por todas las gestiones al respecto. Y quiero agradecer también al Donostia International Physics Center por el apoyo económico e institucional al programa Mestizajes, al Centro de Física de Materiales, a la Universidad del País Vasco, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y para este encuentro en particular hemos contado también con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad. Entonces, sin más dilaciones, vamos a dar comienzo al encuentro. Voy a presentar a nuestros dos ponentes de hoy, a José Edelstein y a Luisa Echenique. Ellos van a hacer una breve introducción de unos 10, 12 minutos. Luego haremos algunas preguntas para buscar esos puntos de contacto entre literatura y ciencia. Y luego abriremos el debate al público. Podéis hacer comentarios, preguntas o lo que queráis. José Edelstein es físico teórico, licenciado en el Instituto Balseiro, en Bariloche, Argentina, y doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, también en Argentina. Llevó a cabo estancias postdoctorales en las universidades de Santiago de Compostela, Harvard y en el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Actualmente es profesor en el Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Compostela. Ha recibido en varias ocasiones el premio de divulgación científica del Centro Español de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear y el premio de comunicación científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en 2012. Entonces, si os parece, vamos a comenzar con una pequeña introducción de José. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo quiero agradecerte, bueno, en general a todos los que participan del programa de mestizajes por la invitación para estar aquí. Es un enorme placer para mí. Bueno, yo os voy a decir unas palabras sobre qué es la materia para la física, pero en general, improviso, pero esta vez escribí un texto en el cual también voy a incursionar ligeramente sobre mi visión de cómo también la materia puede verse como parte, cómo esta imagen que de alguna manera tenemos de la materia en la física tiene un paralelo en la literatura o en general y cosa que no debería ser sorprendente porque quien gesta la ciencia y la literatura es el mismo sujeto que es el ser humano. A pesar de la aparente simpleza de esta pregunta, que es la materia, la respuesta es más compleja de lo que uno podría esperar. Al observar el mundo que nos rodea, observamos que las cosas tienen, por ejemplo, distintas propiedades corpóreas. Algunas tienden a expandirse para ocupar todo el espacio disponible y parecen desafiar la gravedad, como el humo. Otras fluyen y se escurren entre nuestros dedos, como el agua. Mientras que muchas otras son rígidas, conservan su forma o se fracturan. Con el tiempo, voy a hacer un rápido resumen de todo lo que hemos aprendido de cómo estrecha la materia. Con el tiempo aprendimos que estos son estados de agregación de la materia, que los mismos ingredientes pueden dar lugar a cualquiera de estos comportamientos según las condiciones a las que se los someta y que es posible pasar de unos a otros a través de lo que llamamos técnicamente transiciones de fase. Esto nos lleva a pensar que si lo único que diferencia, por ejemplo, al hielo del agua del vapor es la temperatura, a la cual sometemos, sabemos que si tomamos un trozo de hielo, lo calentamos se convierte en agua y si lo calentamos un poco más se convierte en vapor, entonces es natural pensar que están hechos de lo mismo. Creemos que para comprender qué es la materia, el mejor camino es el averiguar de qué está hecha, hurgar en sus ingredientes. Más adelante voy a cuestionar un poco esta visión. Así descubrimos que hay una unidad mínima de cualquier cosa a la que podemos llamar materia y está dada por las moléculas. Estudiando sus propiedades, descubrimos los átomos al principio indirectamente. Su existencia fue conjeturada en la antigüedad por Demócrito y Leucipo, pero no me voy a meter en esa historia, esa es otra historia. Cuando empezamos a estudiar los ladrillos fundamentales, los átomos y las moléculas de la materia, nos encontramos con una enorme sorpresa. Si nos enfocamos en ello, aparecen nuevas leyes de la física, las de la mecánica cuántica. Hemos aprendido después de un par de siglos que, por así decirlo, el tamaño importa. No es lo mismo un lago que un vaso de agua que una gota, ni mucho menos que una molécula de agua. Las leyes de la mecánica cuántica son desconcertantes. Lamentablemente no voy a dar tiempo a hablar de ellas, pero son fascinantes y podrían dar para varias charlas de varias horas. Pero seguramente de algunas de ellas, algunas de las perpeljidades del universo cuántico seguramente en algún momento de vuestra vida las habéis escuchado. Yo voy a centrarme en una, que es que en el mundo cuántico no existe algo tan elemental como el concepto de trayectoria. Un átomo que se mueve no lo hace como un proyectil, cuyo recorrido podemos trazar como una línea curva. Un átomo puede estar en cierto sentido en dos lugares al mismo tiempo y simultáneamente no estar en ninguno. La corporeidad de los átomos solo acontece literalmente cuando se los observa. Mientras no se los observa, el átomo en cierto sentido no existe. Estoy simplificando un poco el tema, pero creo que es aproximadamente correcto para lo que quiero enfatizar. En el siglo XX descubrimos que los átomos tienen estructura. Un núcleo con dos tipos de partículas, protones y neutrones, y unos electrones mucho más livianos que lo orbitan, entre comillas, porque en el fondo una órbita sería una trayectoria, que acabo de decir que no existen las trayectorias en el mundo cuántico. Los electrones son más livianos y están alrededor del núcleo atómico, deslocalizados. Si queremos aislar a una de estas partículas confinándola en un espacio muy pequeño, las leyes de la mecánica cuántica les permiten adquirir velocidades por algo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si una partícula no la quiere confinar en el espacio, aislarla en un lugar muy pequeñito para localizarla, empieza a ocurrir algo muy extraño, es que la partícula empieza a aumentar su velocidad, empieza a oscilar en forma cada vez más rápida, aumentando su velocidad en particular, y en cierto momento su velocidad empieza a ser cercana a la velocidad de la luz y empieza a ser importante la teoría de la relatividad, la otra gran teoría del siglo XX. Cuando esto ocurre, ocurre algo que es totalmente desquiciante, y es que de la nada empiezan a aparecer nuevas partículas. Ustedes seguro que todos conocen la fórmula E igual a ms cuadrado, la E es energía, la m es masa. Cuando una partícula que se intenta localizar empieza a moverse como loca, una velocidad enorme, lo que se llama su energía cinética o de movimiento empieza a aumentar y en algún momento es tan grande que puede generar partículas de la nada, del vacío. Más estrictamente lo que genera son pares de partículas, a una la llamamos partícula y a la otra la llamamos antipartícula. Más adelante seguramente hablaré un poco más de la antipartícula. Hay otro aspecto de las partículas elementales que es muy sorprendente. Si los desconcierta lo que estoy diciendo de las partículas elementales es normal. Si me entendieran sería mala señal, porque en el fondo, como hemos hablado en la mañana, en el encuentro que estamos celebrando en paralelo, las leyes de la cuántica son incomprensibles. Son incomprensibles en el sentido de visualizarlas, de tener una imagen de lo que está ocurriendo. En realidad las leyes matemáticas las conocemos bien, podemos trabajar con ellas, podemos construir dispositivos sofisticadísimos que funcionan bien. El micro, por ejemplo. Luego otra cosa es saber usarlo bien, que eso ya depende de la pericia del usuario. Pero, sin embargo, entender, ver qué está ocurriendo con cada una de estas partículas es algo que está fuera de nuestro alcance. Y esa frase es más literal de lo que se imaginan. Pero hay otro aspecto de las partículas elementales que es muy sorprendente y que tiene un punto de contacto con la literatura, que más adelante voy a subrayar. Y es que son todas iguales las partículas elementales. Por ejemplo, los electrones son todos idénticos. No parecidos, idénticos, sin defecto de fábrica. Si hubiera un solo defecto de fábrica, no existirían los átomos, no existiríamos nosotros. Es crucial que la carga eléctrica, por ejemplo, de todos los electrones sea exactamente la misma. Con todos los decimales que le quieran poner tiene que ser exactamente la misma. Y exactamente la misma que la de los protones del núcleo con el signo opuesto. De otra manera no existirían los átomos. Esto es crucial para que el universo sea como lo percibimos. Borges decía que todos los tigres son el mismo tigre. En el caso de las partículas subatómicas esto es literal. ¿Cómo es posible que todos los electrones sean iguales? ¿Quién fabricó con tanta precisión las partículas elementales? El tema es que en cierto sentido no existen los electrones ni existen las partículas. En párrafo siguiente voy a afirmar lo que acabo de decir. Y apartándome un poco el texto, la idea que voy a tratar de enfatizar es que cuando uno empieza a enfocar, a mirar cada vez lo más pequeño, en cierto sentido cada vez desenfoca más y cada vez pierde. Uno está mirando efectivamente de qué están hechas las cosas, pero cada vez que uno comprende más de qué están hechas las cosas, cada vez parece tener menos relación con aquello que uno estaba mirando al principio. Y algo parecido pasa con el lenguaje, creo yo. El andamiaje formal, que de hecho utilizamos para describir a las partículas elementales, tiene un nombre muy exótico, se llama teoría cuántica de campos, y es extremadamente complejo. Pero me interesa señalar uno de los aspectos esenciales, y es que, bueno, primero les digo lo que es un campo. Un campo es una especie de sustancia que llena todo el espacio. Digamos, un ejemplo muy simple es el campo de temperaturas. Si en esta habitación uno con un termómetro viera cuánto vale la temperatura en cada punto del espacio de esta habitación, uno le asignaría a cada punto un número, que es la temperatura que tiene ese punto, y eso sería un campo, el campo de temperaturas. Del mismo modo, cuando uno enciende la luz, si ahora apagáramos la luz, si encendiéramos una luz, en forma casi instantánea la luz abarcaría todo el espacio, y hay un campo asociado a la luz que se llama campo electromagnético. Pues hay un campo del electrón, y esa es la razón por la cual todos los electrones son iguales. Porque en realidad hay una sola cosa, que es el campo del electrón. Y cada electrón es lo que los físicos llamamos una excitación de ese campo. La imagen que os podéis hacer en la cabeza para pensar en ello es la de un fuego, en el cual se producen chisporroteos. Los electrones son esos chisporroteos de ese fuego permanente que llena todo, que es el campo del electrón. Y así con cada una de las partículas. En ese sentido, cuando vemos la naturaleza a escalas muy pequeñas, llegamos a la extraña conclusión de que los componentes de la naturaleza no son ni todos los elementos de la tabla periódica, que son bastantes, ni todas las partículas elementales que aparecen en la tabla de partículas elementales, sino que son los campos de esas partículas. Concretamente, el campo de los quarks, el campo del electrón, el campo de la luz, digamos, del electromagnetismo, y otro campo que no juega ningún papel hoy, que se llama el campo de los neutrinos. Y el campo del bosón de Higgs, me estaba olvidando, que es bastante importante para que todas estas partículas puedan tener masa y, en particular, agregarse, juntarse entre ellas. Si no, todas se moverían a la velocidad de la luz y nunca se juntarían. Si nos detenemos un segundo, parece imposible que esto sea cierto. ¿Cómo puede ser que de una realidad microscópica tan etérea y, en cierto sentido, inmaterial, emerge el mundo contante y sonante que nos rodea? Luego abordaré algunos aspectos más de esta pregunta, pero no puedo dejar de observar que algo parecido ocurre con el lenguaje. Si leemos Cien Años de Soledad, paladeamos su historia, disfrutamos la fluidez de la prosa de García Márquez, y podemos repetir nuestra cabeza, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, diciéndonos que no puede haber un mejor comienzo por una novela. Sin embargo, si nos enfocamos en una palabra, digamos hielo, y empezamos a leer la frase enfatizándola y repitiéndola, hielo, 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 va a llegar un momento en que nos resulta insustancial, quizás innecesaria en tan maravilloso comienzo, o quizás ya nos parece que el comienzo no es tan bueno con la palabra hielo allí. Es una de las 28 palabras de esa oración, pero por sí sola no tiene ninguna de las cualidades del texto, ni siquiera en una 28ª parte. Y luego nos podemos enfocarnos en la letra L de hielo, y la situación es peor, la leemos en voz alta, la alargamos, dejamos la lengua pegada al paladar, y ya no parece posible que de ese gesto prolongado, y en cierto sentido tonto, de ese sonido pueda emerger uno de los mejores pasajes literarios de la historia de la novela. O pensemos en la sonata El claro de luna, en su totalidad una obra conmovedora y bella, ahora tomemos una nota cualquiera, con el supuesto interés de analizar pormenorizadamente la obra, y empezamos a tocarla sin cesar. En ese sonido vulgar, reiterativo e informe, no podemos reconocer ni siquiera una fracción menor de las cualidades que reconocemos en la pieza completa. Esto nos alerta contra la visión reduccionista, que nos sugiere que el todo es la suma de las partes. El Quijote es algo más que medio kilo de papel, convenientemente mezclado con unos gramos de tinta, aunque en definitiva, físicamente no sea más que eso. Hay una distribución de esa tinta en esas páginas que lo convierten en lo que es. Y lo que es, no puede extrapolarse a partir del valor literario de ninguno de sus caracteres ni de sus palabras. En el universo al que llamamos material ocurre algo parecido. Los modelos atómico y planetario tienen puntos en común, sí. Esta imagen de algo grande en el medio, alrededor de lo cual orbita lo pequeño, debido a leyes universales que atraviesan los mundos clásico y cuántico. Pero en el modelo atómico se difuminan las cosas, emerge el borroneo cuántico característico del principio de incertidumbre. Cuanto más de cerca queremos contemplar la materia, más difusa resulta. La materia, como el texto, es un tejido. Su consistencia física, su materialidad es ilusoria. En cierto sentido, pero de esto hablaremos mañana, en una mesa que moderaré yo, es un fenómeno emergente. No está en sus constituyentes, aunque a partir de ellos pueda ser explicada. Requiere de la multitud. Del mismo modo en que, diría Jodorowsky, no existe el aplauso con una sola mano, tampoco existen las características macroscópicas de la materia si el número de constituyentes no es suficientemente grande. Experimentamos que la materia es impenetrable, por ejemplo, a pesar de que los átomos, si los miramos en detalle, están separados a distancias enormes. El foco desenfoca. Algo parecido ocurre en la literatura, en la música, en la pintura, en el arte. No sé cómo voy de tiempo. Muy mal. Dos minutos. Dos minutos. Bueno, una molécula de agua puede ser parte de una minúscula gota congelada bajo la superficie de Marte, o puede ser parte de la lágrima que seguramente se deslizó sobre las mejillas de Beethoven al componer la sonata del claro de luna. Del mismo modo, la preposición de puede ser parte de algún dequeísmo sonrojante o dar inicio a una frase como de cuyo nombre no quiero acordarme y ser parte de una obra mayor. A escalas atómicas, la materia pierde consistencia, identidad y hasta, en cierto sentido, realidad física. Todos los electrones, ya lo dijimos, son iguales. No es posible etiquetarlos. No es posible, por ejemplo, hacer dos veces un experimento con el mismo electrón. Esa frase no tiene sentido, pero no podemos nunca saber que es el mismo electrón. Al aumentar la escala, sin embargo, esta posibilidad emerge. Se puede volver a lanzar la misma piedra, incluso tropezar con ella dos veces. Así como Alonso Quijano puede aparecer en dos o más obras literarias, pero no la preposición de, que si bien se repite, nunca es la misma. ¿Es la materia inexorable? ¿Lo es un texto? En Pierre Menard, autor del Quijote, Borges jugó con esa idea. Si se pueden reproducir las condiciones en las que la materia o el texto se gestaron con precisión infinita, debería ser posible volver a obtenerlos, idénticos. Quizás esto sea cierto a pequeñas escalas. Podemos ensamblar lo que la naturaleza no ensambla. Por ejemplo, hay materiales, bueno, y en esto Gustavo es un experto, que no existen en la naturaleza, pero que podemos fabricar en el laboratorio. Y sometiendo, forzando a la naturaleza, podemos hacerle muchas cosas que no le gustaría hacer por sí sola. Y te lo podemos hacer también con la lengua. Voy a terminar con esto, aunque tengo algunas cosas más. Por ejemplo, creando neologismos. Voy a citarles un ejemplo de un poeta argentino que se llama Oliverio Girondo, que escribió un libro que se llama En la más médula, de poemas, en los cuales, bueno, hay poemas enteros que son con palabras prácticamente inventadas y que sin embargo suenan maravillosamente y hasta tienen sentido. Si uno las lee, voy a intentarlo y con esto voy a terminar. De hecho, el experimento de Oliverio Girondo fue parte de algo que hacían los surrealistas, que a modo de fecundar sus textos usaban la creatividad para darle belleza, con la función de cambiar la sintaxis, la fonología y generar una mayor expresión en la recepción. El poema que voy a leer brevemente y con el que voy a terminar se llama El puro no. El no, el no inóbulo, el no nonato, el no poslodocosmos, de impuros ceros, no es que noan, 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 y noan. Y plurimonono noan, el morfo amorfo no. No démono, no deo. Sin son, sin sexo, ni órbita. El yerto y nocio no, en unisolo a módulo. Sin poros ya sin nódulo, ni yo, ni fosa, ni hoyo. El macro no, ni polvo. El no más nada todo, el puro no, sin no. Bueno, gracias. Gracias, José. Esto ha sido solo el comienzo, solo la introducción. Lo mejor está aún por llegar. Voy a presentar a nuestra segunda ponente, Luisa Echenique. Estaba pensando, Luisa, que estás condenada a estar rodeada de físicos argentinos. No sé, lo siento por ti, pero bueno, es la condena que te ha tocado. Hay peores destinos. Luisa, bueno, es muy conocida, no creo que haga falta la presentación, pero por si hay algún despistado, vamos a hacer una breve descripción. Luisa es escritora y profesora de escritura creativa. Ha publicado las novelas El detective de sonidos, El ángulo ciego, Los peces negros, Vino, El mal más grave y Efectos secundarios. Los libros de relatos, Ejercicios de duelo y la historia de amor de Margarit Maura. El poemario, El arte de la pesca y una orita de teatro de temática científica que hemos escrito por ahí que se llama La entrevista. Ha realizado numerosas traducciones del francés y es también directora de Canal Europa, una plataforma digital para la circulación del saber y del festival literario Un mundo de escritoras. Ha recibido del gobierno francés la distinción de caballero de la orden de las artes y las letras. Luisa. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Me sumo a los agradecimientos de Gustavo, al de YPC y al Museo de San Telmo. Y de una manera muy particular a Gustavo por haberme invitado hoy, pero también por liderar este programa Mestizajes cuya fertilidad vamos a ver enseguida porque estaba escuchando a José y ya estaba pensando que como la literatura no es una disciplina de la física, afortunadamente, y como la física tampoco es un género literario, también afortunadamente, ponerlas en conjunto exige y merece declinar las, por ejemplo, el concepto de materia de un modo distinto. Y desde la literatura tendría que decir lo primero que las cosas vistas de cerca se revelan y revelan su sentido y que, por lo tanto, el foco enfoca. Y ya está probablemente el debate presentado. En ese declinar diferente del propio concepto de materia hay puntos, entiendo que hay puntos comunes con la ciencia y con la física y otros puntos que le son propios a cada una de estas disciplinas o de estos terrenos o esferas de conocimiento. Yo voy a hacer un pequeño recorrido por esa declinación de la materia, de esa sustancia tal y como yo la entiendo que voy a dividir en tres etapas. Lo que he llamado materia aprendida y la segunda sería la materia restringida y la tercera la materia desatada. Las dos primeras son materias de contacto entre la literatura y la ciencia pero la tercera no. Yo creo que la literatura y la ciencia comparten muchas preguntas pero a partir de un cierto punto o a partir de una cierta interrogación la ciencia puede pararse, puede conformarse pero la literatura o las humanidades no. La literatura tiene que seguir avanzando. Primero entonces materia aprendida o materia física y les voy a pedir por favor que cierren un momento los ojos. Voy a leerles un pequeño fragmento. Dice así. y en él figuraba una viña muy hermosa cargada de racimos de uvas hermosa hecha de oro arriba los racimos eran negros la viña estaba en estaca sustentada hechas en plata de una parte a otra y a ambos lados de ella trazó un foso de esmalte y en derredor una cerca de estaño. Ya pueden abrir los ojos gracias. Mientras yo lo estaba leyendo ustedes a pesar de tener los ojos cerrados lo estaban viendo es una descripción la primera descripción de la historia de la literatura por lo menos de la literatura occidental ya sabemos que hay obras anteriores corresponde a la Ilíada de Homero es un momento muy importante un momento ya casi final de la epopeya en la que va a entrar de nuevo en la batalla volver después al final sobre esto Aquiles la Ilíada es la historia de cómo el mejor de los guerreros no pelea supongo que eso tiene muchas razones insisto de las que hablaré al final en cualquier caso en un determinado momento después de la muerte de su amado Patroclo va a volver a entrar en la batalla y su madre la diosa Tetis le pide a Hefesto que es el herrero de los dioses que le haga unas armas nuevas y Homero se detiene en la descripción de ese escudo Homero que era ciego tenía la absoluta ambición de hacer ver de presentarnos las cosas en su más absoluta corporidad concreción fisicidad y ya sabemos es una regla de una de las reglas de oro de la escritura creativa de los cursos de escritura creativa que gran parte de la persuasión o de la seducción literaria y desde luego narrativa tiene que ver con la presentación física de lo físico es decir del mundo material con el hacer aparecer el mundo material fisicizado si me permiten el palabra y es lo que Homero hace mediante comparaciones absolutamente extraordinarias una magia milagrosa de símiles de comparaciones de metáforas la Ilíada es una habla naturalmente de ejércitos pero el ejército más notable de la Ilíada creo yo es el ejército de epítetos de calificativos de nombres de sustantivos es decir de todo aquello que constituye la herramienta fundamental de la descripción es decir de la aparición de lo material no nos habla de nadie sin que lo podamos ver Tetis les decía hace un momento Tetis la de los pies de plata Aquiles el de los pies ligeros Elena la de largos cabellos Andrómaca la de nibios brazos Hera la de ojos de buey Briseida la de hermosas mejillas siempre llevando un elemento material físico concreto puesto estos detalles pero podrían ser otros por lo tanto la literatura es desde entonces el territorio donde la realidad material se aprende no solamente por los ojos sino por los cinco sentidos el oído por ejemplo fíjense que salir medio mero la seducción de las sirenas era por el canto pero pensemos ya para no estar solo rodeadas de argentinos citemos ha citado también José a Borges o a Girondo hablemos por ejemplo de Rulfo que construye que estructura muchos de sus relatos a través del sonido hablemos del gusto en el caso de Proust se acuerdan del perfume de Suskin el olfato el tacto recuerdo un relato maravilloso del escritor sueco que le recomiendo Tony Lindgren recientemente fallecido que cuenta un anciano la historia de un anciano o el momento de un anciano que tiene que subir es una persona muy mayor ha tenido que salir a la calle y va a subir la escalera el tacto agarrarse a esa barandilla a ese paso de manos significa significa la vida por lo tanto primera declinación de esta materia la materia aprendida pero luego lo que llamaré la materia restringida o la materia literaria o la materia por seguir la invitación de José la materia focalizada es otro territorio de contacto la materia igual que la obra literaria nos lo acaba de recordar José es composición son elementos partículas colocados en una determinada estructura interrelacionándose de una determinada manera moviéndose y evolucionando así y así se hace la literatura seleccionando combinando componiendo es por lo tanto el territorio de una materia restringida elegida a conciencia organizada a conciencia si antes les decía que Homero hacía aparecer la literatura tiene que hacer aparecer lo justo es decir aquello que es absolutamente necesario y pertinente hace unos meses nos visitó en otro de los grandes proyectos del DIPC que es Passion for Knowledge la astrofísica Jocelyn Bell y nos hablaba de la materia oscura y nos decía que la materia oscura es fuente de gravedad pero no brilla pues yo diría que la materia literaria se expresa también así muchas veces en ausencia rodeada de silencio de vacío incluso tipográfico si nos muestras por favor el poema que has leído tiene una puesta en página que ya dice mucho es decir incluso tipográficamente los blancos los márgenes van construyendo también por lo tanto rodeado de esos blancos rodeado de ese vacío rodeado de esa oscuridad si quiere está la materia focalizada vista de cerca esa materia elegida seleccionada revela ahí focalizar es revelar de un modo absolutamente pertinente es decir extraer el sentido la materia está hecha de partículas la materia literaria o las partículas más fundamentales más elementales o más fundamentales de la materia literaria son los son los detalles los detalles elocuentes los detalles que dicen más los que están cargados como los átomos de energía en este caso de energía expresiva por ejemplo de impulso de la intriga de sentido temático de conocimiento para los de y para los para los personajes esos detalles cargados de sentido nos van a conducir hacia la conciencia un reloj en un cuento de Chekhov dos relojes uno que tiene unos caracteres legibles y otro que tiene unos dibujos que no se entienden nos está hablando de la perplejidad o de la adhesión del personaje un campo de trigo que amarillea a ruin como en un cuento de Aldecoa un magnífico cuento de Aldecoa que se llama La espada encendida nos está indicando ya el mundo interior el mundo íntimo del personaje un pavo real que se pone a gritar que a los personajes les recuerda el grito de un niño va a hacer que esos personajes después decidan tener familia y eso va a resultar fatal para ellos es decir esos detalles materiales esa materia visible nos abre las puertas de lo invisible esa relación con el mundo material nos va a llevar al mundo íntimo de los personajes hasta aquí de algún modo los puntos que entiendo yo que son de contacto ahora vendría ese otro camino que creo que la literatura o las humanidades recorren recorren solas les decía que naturalmente la ciencia y la literatura comparten y el arte comparten preguntas el qué el cómo el para qué el por qué el cuándo el dónde son elementos sustanciales también de lo narrativo constituyen esas preguntas y su respuesta al desarrollo de cualquier trama pero la literatura necesita preguntarse más voy a citar una frase del artista del pintor que a mí me encanta que dice el arte se ha hecho para perturbar la ciencia tranquiliza y la voy a poner al lado de otra de otra de otra cosa que nos dijo Jocelyn Bell también cuando estuvo aquí nos habló de la materia oscura y también nos dijo que en contra de lo que parecía o se esperaba el universo se expande pero no cada vez más lentamente sino cada vez más rápidamente y que a eso que está empujando le llaman la energía oscura qué cómo por qué para qué dónde cuándo serían esas preguntas hasta ahí que podemos compartir pero la literatura sería la pregunta de quién quién está detrás quién está a cargo de eso esas son las preguntas que se hace la literatura que se hace la filosofía que se puede hacer la religión es decir se interrogan siempre sobre el sujeto por lo tanto plantean acciones acciones que son libres responsables es decir la literatura interroga la experiencia existencial y la experiencia moral el gran asunto de la literatura no son esas preguntas anteriores sino el quién el gran asunto de la literatura es el yo es el tú es el otro la conciencia de la materia que hemos visto en las dos primeras etapas se vuelve materia de la conciencia o materia de conciencia conciencia de y por lo humano de la materia humana que es fuerza y es vulnerabilidad que es cólera y es empatía la ilíada parece la historia la epopeya de una guerra de la guerra de Troya y no es la historia de la evolución de el más heroico o el más valeroso de los griegos Aquiles que pasa de la cólera la cólera es la primera palabra prácticamente del poema la cólera de Aquiles y Aquiles porque ha sido en fin sería muy largo de contar pero se le ha arrebatado una parte de su botín que ha ido a manos de Agamenón y por eso enfadado se retira de la batalla y acaba con un gesto de compasión no acaba en una batalla acaba en un gesto de compasión él ha vencido a Héctor el héroe de los troyanos y arrastra con su carro ata el cadáver y arrastra el cadáver de Héctor pero ese día va a ir Príamo el viejo rey de Troya a suplicar Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo para poder celebrar las honras fúlebres que su hijo merece y la Ilíada va a acabar así con el gesto de Aquiles que piensa en su padre se apiada de ese anciano y le devuelve el cadáver de su hijo y así acaba la Ilíada con las honras de Héctor y la batalla que continuará continuará más tarde fuera de los límites del texto fíjense entonces que creo que hay una representación de la materia que aturde por su brillantez y sin embargo la materia que se trabaja ahí es la humana es la transformación es el paso de la cólera a la a la compasión yo creo que la ciencia explora incesantemente la materia nos decía Josephine Bell seguiremos investigando eso el día que encontremos sepamos algo de la materia oscura de la energía oscura cambiaremos todo pero lo que explora incesantemente también a través de la representación de la materia la literatura es la conciencia yo creo que Braque decía aquello de que el arte perturba porque el horizonte de la ciencia es lo desconocido lo ignorado ignorado aún lo que los científicos quieren seguir investigando pero que lo que la literatura hace o lo que el arte hace es preservar precisamente esa forma de ignorancia es decir mantener cosas que se ignorarán siempre el misterio irresoluble del humano el secreto entre otras cosas porque queremos que sea así porque la noción de libertad está ligada a lo que no se puede sujetar como decía Miguel Hernández quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas yo creo que la literatura lo que quiere crear e imaginar es una materia humana precisamente incontrolable desatada gracias bueno no ha estado mal para empezar el debate está servido vamos a hacer un poco de un ping pong de preguntas para tratar de poner algunos puntos en común desde mi punto de vista hay puntos de convergencia puntos de divergencia puntos con los que no coincido ya los iremos viendo poco a poco me gustaría empezar con José a mí me ha parecido para unir poesía y ciencia a mí me ha parecido muy poético invitar a una persona a dar una charla sobre la materia y que a los 5 minutos de la charla te diga que la materia no existe yo entiendo que te refieres a lo que es la definición clásica de materia clásicamente se considera que la materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan que ocupan un lugar en el espacio que tiene masa y que perduran el tiempo esa era la definición clásica de materia pero que aparentemente no siguen siendo válidas ninguna de estas tres propiedades pareciera no no la masa sí que tiene la diría de las tres la que no es del todo cierta según entendemos es que ocupa un lugar mejor dicho ocupa un lugar en el espacio pero no sabemos cuál es el lugar que ocupa o sea en el mundo cuántico sí que efectivamente sabemos que por ejemplo si hay un electrón en esta habitación podemos determinar que hay un electrón en esta habitación pero no podemos determinar con precisión dónde está y cuando digo eso esto es algo también da para otra charla pero físicos que eran un poquito mayores en edad de los que revolucionaron con la cuántica digamos con la comprensión de la materia como gente tan distinguida como Einstein o Schrodinger veían con horror esto que estoy diciendo yo y plantea Einstein planteó en 1935 una paradoja en la que mostraba que sí era cierto esto llevado Einstein decía en forma socarrona decía quiero creer que la luna está ahí cuando no la miro porque lo que sostenía la mecánica cuántica es que las partículas no están en ninguna parte cuando uno no las mira solo se corporizan cuando uno las mira en una manera esto hay que explicar un poco más evidentemente para que se entienda no es que si no puede parecer un poco esotérico pero básicamente es así y Einstein digamos decía eso no puede ser y ponía este ejemplo de la luna él planteó una paradoja que en la que básicamente él decía si eso es así quiere decir que no existe en las escalas microscópicas lo que él llamó el realismo objetivo o sea que las cosas están aunque nadie las mire y planteó una paradoja que tuvo a mal traer a toda la comunidad durante medio siglo inicialmente porque nadie sabía bien cómo responderla era literalmente lo que se llama una paradoja porque no había forma de ni siquiera de saber si era correcta o incorrecta o cómo responderla hasta que en los años 60 otro señor John Bell se dio cuenta de cómo poner la prueba y en los 80 en el 85 se pudo hacer el experimento el experimento demostró que Einstein estaba equivocado y que la realidad objetiva no existe y el experimento es contundente no admite mayores siempre cualquier frase en ciencia sí que admite pies de página y correcciones porque siempre hay hipótesis a veces no están explícitas y cuando uno lo piensa un poco se da cuenta pero tuviste en cuenta esta posibilidad bueno siempre hay hipótesis pero digamos bajo hipótesis bastante generales y razonables lo que nos muestran los experimentos es que la realidad objetiva no existe ¿cómo de esa realidad objetiva que no existe surge la realidad macroscópica en la que vivimos nosotros que sí que claramente existe digamos si yo tomo una piedra y amago tirarla hacia ustedes ustedes van a salir corriendo para que no les peguen o sea que no van a dudar que la piedra existe y que va a seguir una trayectoria que alguien le va a pegar bueno es un digamos eso no está totalmente entendido hoy en la mañana estuvimos hablando un poco de los distintos niveles de complejidad en lo cual uno puede las distintas disciplinas abordan a la naturaleza déjenme poner un ejemplo los que estuvieron hoy en la mañana ya saben de qué estoy hablando pero uno tiene la física que estudia digamos los sistemas estos fundamentales la química estudia esencialmente lo mismo pero solamente cuando uno empieza a agrupar estos átomos forman moléculas incluso moléculas grandes y las reglas que obedece la química se pueden derivar de la física o sea uno puede comprender desde la física por qué las moléculas hacen lo que hacen pero llega un punto en el cual la física se hace una carga pesada para el químico es inútil seguir pensando en términos como lo piensa un físico porque hay como nuevas leyes que emergen en el mundo de la química que se puede comprender cuál es el vínculo a veces no tan bien pero se comprende más o menos cuál es la base pero es difícil extrapolarlas con total detalle cuando juntamos un montón de moléculas y de repente tenemos un ser vivo bueno ni les cuento o sea directamente no comprendemos no comprendemos y es difícil imaginar yo empiezo me imagino el ser vivo más simple que se me puede ocurrir sé que está hecho de moléculas pero si yo lo empiezo a ensamblar si eso fuera posible la pregunta es en qué momento se va a estar vivo y por qué bueno no comprendemos la respuesta en lo más mínimo sabemos que la conciencia y todo la subjetividad que es la la carne de la literatura como decía Luisa no sé si en esas palabras tiene que ver bastante con el sistema nervioso pero si empezamos a juntar neuronas e incluso a pegarlas copiando un cuerpo bueno en qué momento en un sistema nervioso y en qué momento va a haber una conciencia en qué momento se va a parar esa red neuronal y nos va a hablar y va a comportarse como nosotros tampoco lo sabemos y lo que yo deslicé un poco acá es volviendo después de esta larga discreción es que y por eso hice puse el ejemplo este del aplauso con una sola mano o sea hay fenómenos por ejemplo que la materia sea la que tenga estas propiedades que requieren muchos elementos microscópicos y la muchedumbre digamos es muy distinta al individuo como podemos comprobar si vamos al campo de la Real Sociedad o del Atleti cualquier domingo y vemos a gente muy distinguida al lado de gente menos distinguida comportándose exactamente igual otro aspecto interesante para tratar es el tema de materia o la relación entre materia y pensamiento los pitagóricos separaban lo que es el ser de lo que es la materia lo que es el pensamiento o sea el ser de lo que es la materia el no ser y de hecho para ellos resultaba un poco inconcebible la idea de que la materia pudiese pensar ¿cómo se ha reflejado esto en la literatura si es que se ha reflejado de alguna manera la diferencia la posibilidad de que la materia piense o la imposibilidad de la materia de pensar vuelvo un poco a lo que decía antes a la noción de sujeto es decir nos pongamos como nos pongamos analicemos como analicemos los géneros literarios se pueden no reducir pero digamos resumir en algo no hay literatura sin conciencia da igual quien sea el sujeto poético si es una roca o es hay siempre una voz hay una conciencia si no hay conciencia no hay texto literario entonces insisto a veces el sujeto que habla lo podemos identificar con un personaje con un personaje de carne y hueso pero muchas veces no son instancias incluso instancias conscientes o voces indeterminadas sin un cuerpo físico sin nombre etcétera pero es una conciencia en ese sentido digamos no se puede desligar la literatura de la de la conciencia en cuanto a representar quizás lo que es interesante es que la ha trabajado podríamos decir en límites extremos de dotar de conciencia a lo inanimado y de imaginar como metáforas de los totalitarismos imaginar seres humanos reducidos a la mínima expresión de la conciencia o la imposibilidad de expresión de la conciencia decía hace un momento José la realidad objetiva no existe estaba pensando en esa lógica funcionarial digamos que creíamos que lo kafkiano correspondía a la literatura pero también en ese sentido corresponde a la ciencia la lógica de funcionarial que te dice no usted está muerto porque tengo un certificado de defunción que lo pone aquí a su nombre entonces digamos quizá también en esa en esa abolición del pensamiento como gran metáfora de la de la de la dictadura y quizá en ese sentido lo kafkiano es es fundamental es una especie de conversión en muchas de las novelas distópicas hay una conversión del sujeto o de la conciencia individual en estructuras por ejemplo mecánicas funcionamientos de mecanismos que sustituyen que reducen lo humano a una actividad física a una actividad corporal para anular precisamente la conciencia pero no hay literatura sin conciencia eso es sin una conciencia que se exprese en el interior del texto pero insisto eso nos lleva y probablemente parte de la casi todas las novelas o casi toda la literatura distópica y ahora se vuelve por los tiempos que nos toca vivir naturalmente hay naturalmente una investigación sobre la materia sobre sus cualidades en sus representaciones pero hay sobre todo una amenaza o sea la idea de una de una amenaza que se puede que se puede hacer con la libertad humana con la conciencia y con la libertad humana hablaba antes José ha apuntado la conciencia tiene mucho que ver con las conexiones neuronales etcétera yo no puedo olvidar que en plena ilustración surgió la novela gótica es decir mientras el mundo estaba en el momento podríamos decir de más alejarse de la superstición etcétera en el siglo de las luces surge en Inglaterra la novela gótica los espectros etcétera ¿por qué? porque yo creo que el ser humano es un formidable arte de la réplica basta que una cosa sea de una manera para que inmediatamente se coloque en un dialogismo ahora los neurocientíficos nos dicen que somos conexiones no funcionará para la literatura no funcionará se inventará su novela gótica de del intento de reducir lo humano a a la física a la química etcétera en ese sentido yo creo que ese es precisamente el momento en el que los 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 caminos no sé si se separan pero digamos se hacen un poquito más en más en en paralelo yo creo que a la ciencia le interesa explorar necesita explorar necesita conocer necesita comprender necesita llegar yo creo que las humanidades y la literatura en particular necesita echarse a andar pero de algún modo por ponerse siempre metas que sean metas de exploración pero no metas de conclusión o de resolución sí sí quería comentar alguna cosa yo creo que cuando cuando uno escucha en el mundo de la neurociencia estas visiones simplificadoras creo que es una neurociencia mal comprendida incluso a veces por los propios neurocientíficos hoy a la mañana también Pedro Echenique dio una muy bonita charla en la cual bueno mencionaba que yo diga o que yo crea voy a usar la palabra creo aunque no tengo ninguna evidencia de que no sea así que estamos hechos de quarks electrones y fotones eso no quiere decir que toda la complejidad del ser humano pueda derivarse de esos no anula en lo más mínimo nada digamos de las humanidades porque sé perfectamente que el punto de contacto si existiera es lo que mencionaba yo antes o sea si ya pasar de la física a la química ya implica un salto en el cual en algún punto hay que empezar a hacer concesiones porque ya no se entiende bien con el lenguaje anterior con el lenguaje de lo más básico y al pasar de la química a lo biológico a la célula y luego imaginaros pasar a un ser vivo un ser vivo nosotros tenemos espero no equivocarme algo así como 10.000 billones de células en nuestro cuerpo y lo que es peor tenemos 10 veces más bacterias que células y las bacterias son ajenas a nuestro cuerpo de hecho tenemos unos 5.000 tipos de bacterias cada uno de ustedes tiene unos 5.000 tipos de bacterias que de hecho con el que está sentado al lado comparten un 5% de ellas en promedio y son 10 veces más que vuestras células entonces cuando uno dice si uno lo piensa así uno dice ¿quién soy yo? ¿yo soy mis bacterias? ¿o soy el resto? cuando las bacterias son mayoritarias evidentemente si bien es cierto que existen estas bacterias uno puede comprobarlo ir y ver que existe toda esta fauna bacteriana está claro que para la pregunta de quién soy yo no es muy pertinente pensar en ellas digamos hay que sacrificarlas en aras de un proyecto colectivo que se llama la persona los neurocientíficos cuando intentan extrapolar yo creo que cualquier neurocientífico que tenga que vea con autocrítica y profundidad lo que hace se debería dar cuenta de que la red neuronal por más que uno pueda tener la certeza de que toda la complejidad del ser humano sus angustias la literatura entera emerjan de una red neuronal esa red neuronal es tan compleja tan enormemente compleja que no hay absolutamente ninguna manera en la cual tenga mayor sentido a la hora de pensar o sea si una persona viene yo soy un psicólogo y viene una persona en mi consultorio y está angustiada pensar que yo le voy a decir espere que le haga un scanning de toda su red neuronal para ubicar exactamente donde radica esa angustia es totalmente absurdo entonces y las palabras generan angustia las palabras la palabra cura está claro que si uno quiere ser psicólogo mejor estudiar cómo las palabras cubran el lenguaje el intercambio de palabras con un paciente y no pretender desmenuzar al ser humano que entre en el consultorio en sus células en las células que la componen Sí Luisa me ha pedido una pequeña réplica respecto de José yo también tengo mis reparos respecto de tu aseveración neurocientífica pero tampoco quiero que nos apartemos demasiado porque vamos a hablar de neurociencia más tarde y el miércoles entonces te voy a dar una pequeña réplica y seguimos con materia Sí no tiene que ver tanto con la neurociencia sino que igual un fenómeno más amplio yo diría más político es otro elemento he hablado de la literatura como plantea que plantea debates morales pero también cuestiones políticas a mí sí me parece muy interesante en la representación de ese sujeto de la literatura y cómo se representa porque finalmente la literatura está conectada también con cómo nos representamos al ser humano moderno y ha habido una conexión tú preguntabas antes cómo ha ido evolucionando eso pero está claro que los personajes de las los personajes o las las voces de la de la literatura están muy conectadas con la la visión que del ser humano se tenía en cada en cada momento y eso está naturalmente también ligado con la evolución de la ciencia con las con los distintos momentos de lo científico pero yo sí creo que hay algo importante y creo que en ese sentido también la literatura alerta y tiene que ver con esto no tanto la reducción de esa complejidad mental pero en general las respuestas científicas o pseudocientíficas a movimientos y a gestos humanos por decirlo simple yo me encuentro muchas veces con lectores jóvenes por ejemplo la dimensión de conflicto que puede tener un personaje de Dostoyevsky por ejemplo que está solo que está solo con su responsabilidad individual con haber matado con haber sido malo por ejemplo es decir hoy en día incluso resulta difícil leer comprender no digo ya extrapolarlo a una visión personal sino el drama de Raskolnikov ¿por qué? porque hoy tendemos a patologizar ya no hablamos en términos de responsabilidad ya nos pasa algo nos pasa algo estamos deprimidos o hay una reacción química o tenemos es decir se tiende a patologizar y en ese sentido es una delegación de responsabilidad a mí no me preocupa tanto por si los científicos van a llegar a establecer el cuadro de nuestras reacciones químicas el amor es química no me preocupa tanto eso me preocupa el proceso mediante el cual acabamos delegando parte de nuestra libertad es decir de nuestra responsabilidad y ya no estamos torturados por el remordimiento la culpa con Raskolnikov sino de algún modo no soy yo es que yo tengo una patología es que yo tengo unas adicciones es que yo tengo y eso creo que tiene un impacto radical y yo diría que tiene una traducción radical hoy en lo que está sucediendo con la adhesión de nuevo de las sociedades occidentales a los populismos es decir de algún modo a una emocionalidad en la política por lo tanto no creo que sea creo que es una cuestión de un alcance bastante importante bueno como suele ocurrir muchas veces lo más probable es que el punto de encuentro esté un poco a mitad de camino entre el libro albedrío y la química cerebral digamos pero insisto vamos a tener oportunidad también a lo largo de estas jornadas de volver sobre estos temas hablabas Luisa hace un momento de lo de Jocelyn Bell y lo de la materia oscura y es interesante constatar que la materia oscura algo que desconocemos casi por completo ocupa ocupa el 23% aproximadamente de todo el universo conocido el otro 72% es energía oscura de lo cual tampoco conocemos demasiado con lo cual nos queda aproximadamente un 5% de todo el universo que está formado de la materia ordinaria de la que conocemos de la que estaba hablando José al principio con lo cual llegamos a una triste realidad esto que decíamos de anular nuestro albedrío y tal la triste realidad es que estamos hechos de una especie de materia marginal de que ni siquiera estamos hechos de la misma materia que la mayor parte del universo yo creo que es algo bastante poderoso bastante potente o sea los distintos descubrimientos científicos nos fueron sacando primero el centro del universo después dejamos de ser la especie elegida después Freud vino a decirnos que tampoco somos demasiado conscientes de lo que hacemos y ahora resulta que ni siquiera estamos hechos de la misma materia que la mayor parte del universo no sé podrías ampliarnos un poquito acerca de de esto que por dónde por dónde van los tiros en cuanto a de qué está hecho el universo bueno en realidad no puedo agarrar mucho más a lo que dijiste es así digamos tenemos tenemos evidencias bastante fuertes de que es así porque hay observaciones muy minuciosas sobre todo en los últimos esto es física del siglo XXI la que ha hecho observaciones muy muy precisas que pareciera mostrar el escenario que nos habla Gustavo la materia oscura en realidad todavía hay ligerísimas posibilidades de que sea algo no tan digamos relativamente familiar como podrían ser agujeros negros por ejemplo sobre todo bueno en los últimos dos años quizás han visto en los periódicos pues ha sido algo que se observó inicialmente hace dos años exactamente con los nuevos detectores de ondas gravitacionales se pudo por primera vez observar colisiones de agujeros negros que en realidad no se observan con los ojos sino con la vibración minúscula que produce en el tejido del espacio-tiempo y una de las y se observó ya cuatro veces y la última observación que hubo la semana pasada que fue si no se han enterado de ella les recomiendo que busquen material de algún video en internet porque es probablemente la observación más espectacular de la historia de la astronomía se observó tanto las ondas gravitacionales como electromagnéticas o sea la luz que emitió una fusión de dos estrellas de neutrones con los agujeros negros pasó algo un poco curioso que todavía no es muy reciente yo creo que no entendemos muy bien y es que la masa de estos agujeros negros que eran más o menos fueron cuatro colisiones o sea que hay ocho agujeros negros que han colisionado casi todos tenían una masa entre 20 y 30 veces la masa del sol que fue algo un poco inesperado porque conocemos la teoría de formación de agujeros negros nos predice que los agujeros negros deberían ser entre 5 y 10 veces la masa del sol y luego sabemos que hay agujeros negros super masivos por ejemplo en nuestra vía láctea tenemos nuestro propio animalito que está ahí en el centro de la vía láctea no se preocupen estamos bien lejos de él se llama Sagitario A estrella y tiene 4 millones 250 mil veces la masa del sol entonces tenemos estos dos agujeros negros muy masivos y luego lo que uno esperaría que haya agujeros negros bueno menos masivos que estos que estamos viendo y una de las preguntas que surgen es si son muy representativos si estos que estamos viendo es simplemente porque el aparato es sensible a ese rango que no parece ser tan obviamente correcta esa respuesta pero no lo sabemos todavía es muy reciente o es que realmente hay un montón de esos agujeros negros si hubiera un montón hay algún otro mecanismo de producción de agujeros negros o algo o quizás se fusiona mucho más seguido de lo que pensamos porque hay mucho más de lo que pensamos entonces no está del todo descartada la posibilidad que la materia oscura sean simplemente agujeros negros de distintas masas son tan difíciles de detectar que podría ser podría ser una posibilidad o por lo menos que una fracción importante de la materia oscura lo sea ahora no tenemos ni idea honestamente no tenemos ni idea yo quizás sacándote un poco pero es que era una réplica que quería hacer antes y aprovecho aprovecho porque me queda la pelota picando en la línea de la portería es que la frase de Braque de que la ciencia tranquiliza yo no sé si estoy de acuerdo diría casi diría que no estoy de acuerdo porque de hecho lo que Gustavo describió o sea la ciencia tomó a un ser humano que era el objeto de la creación tenía su creador personal lo había puesto en el centro del universo en un planeta si se portaba bien iba al cielo iba a vivir eternamente de repente no hay cielo no hay centro de nada no somos especiales no somos ni siquiera controlamos nuestros actos como Freud identificó con extrema brillantez creo yo o sea hacemos cosas a veces que van contra nuestros propios intereses o sea Raskolnikov además de la culpa no sé si tampoco sabe del todo por qué hizo lo que hizo o sea la decisión no fue una decisión tomada en la cual intervienen también factores que el mismo no controla y todo esto sabemos que nos vamos a morir sabemos lo cual no es muy tranquilizador y que además no hay paraíso y no hay creador y no hay propósito eso es lo más bueno esto disculpen espero que después disculpen que traigan malas noticias o sea no hay ninguna razón por la que podamos pensar que hay algún propósito para todo esto entonces eso es muy tranquilizador no es y yo desde luego yo y creo que muchos científicos hemos llegado a su conclusión obviamente el terreno de las creencias personales como normalmente es adquirido en la infancia hay científicos que son religiosos y que entonces pueden hacer las dos cosas tener la tranquilidad de que el día de mañana o la eternidad la pasarán o entre bueno en algún lugar muy agradable le tomo la descripción que hace la Biblia por cierto del paraíso si uno se la toma literalmente la temperatura del paraíso no es apta para la vida humana es muy caliente el paraíso del infierno y les cuento pero el paraíso también yo varias cosas en relación con la temperatura creo que me quedo con la frase de Wilde del cielo me gusta el clima y del infierno la sociedad a veces los climas cálidos dan un cierto manejo humano que tiene que tiene su interés con respecto a a los al propósito etcétera los seres humanos antes mencionaba Gustavo que somos realmente los marginales de los marginales del universo a mí personalmente me encanta vivir en los márgenes yo creo que en los márgenes se concentra mucho 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 sentido y me viene a la cabeza un verso de Joseph Brodsky el poeta ruso-americano que decía que si supiera Herodes que a mayor poder más rotundo más luminoso es el milagro a mayor poder si Herodes tiene mil soldados el niño se salva si tiene diez millones de soldados el niño se salva también y por lo tanto a más poder de uno más milagro en el otro lado yo diría que a más marginalidad es decir a más grandiosidad de su universo nuestra pequeñez es todavía más milagrosa la capacidad que tenemos de haber para empezar imaginado conocido buscado imaginado al lado de ese no propósito la felicidad por ejemplo que es algo que conocemos nos vamos a morir pero existe la posteridad esa forma de eternidad de esa comunicación les leía hace un momento algo que se escribió en el siglo octavo antes de cristo es decir casi que hace tres mil años y sin embargo Homero nos habla aún en ese sentido yo creo que es ese milagro de lo humano que a pesar de la pequeñez a pesar de todo hablabas antes desde Raskolnikov no lo sabe mucho antes que Freud mucho antes incluso que Crimen y Castigo en uno de los primeros libros apasionante de Dostoyevsky en Notas del subsuelo que es ya un diálogo de alguien con su conciencia habla de los distintos niveles y habla de el subconsciente dicho de otra manera y diciendo creo que eso es lo que nos define más es decir no es solo la ciencia es la ciencia y el pensamiento y la creatividad humana que han ido creando a Dios matando a Dios etcétera y en ese sentido a mí eso me parece me parece milagroso y a mayor grandeza del universo y mayor pequeñez de lo humano más grande será como en el verso de Brodsky el milagro de que seamos capaces de la imaginación de la creación de la belleza de la felicidad de la inmortalidad de por ejemplo de la pervivencia de la memoria etcétera no sé yo coincido absolutamente contigo Luisa el punto es que en términos generales en términos generales la gente se siente más segura con las certezas que con las dudas por eso creo que la ciencia es que la ciencia no te proporciona certezas te proporciona más dudas entonces en ese sentido yo también coincido en que la ciencia no tranquiliza dudé cuando nos íbamos a disponer no sabía si sentarme suerte que me senté en el medio porque si no esto hubiera ido a más pero yo voy a agregar un poco más de leña al fuego decías Luisa que tengo apuntado por aquí la literatura necesita preguntarse más que la ciencia yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso no sé si estoy tan de acuerdo con que la literatura o el arte en general se pregunte más yo creo que hay dos dos cuestiones siempre que hablamos de estas cosas yo creo que si yo no hubiera dicho lo mismo los científicos no necesitan preguntarse más no lo hubiera dicho ¿por qué? porque en el interior de un científico muchos debates morales o sea pueden estar interrogaciones la cuestión que determinados experimentos o determinadas conclusiones o determinadas investigaciones se cumplen se pueden cumplir en sí mismas o la resolución de problemas matemáticos se pueden cumplir en sí mismas sin necesidad de apelar a otra dimensión a esa dimensión moral etcétera etcétera entonces en el sentido sí creo que hay que hay una una diferencia lo que lo que explica que nos encontremos muchas veces ante situaciones por ejemplo en el que hay desarrollos científicos que necesitan inmediatamente y desde el exterior de sí mismos ser frenados o enmarcados por una reflexión moral o una reflexión política o una reflexión social en sí si no podríamos investigar sobre los embriones y llegar y llegar y llegar y llegar y no haría falta entonces en ese sentido el quien ese elemento creo que es otra cosa es insisto no diría lo mismo que los científicos no necesitan porque en el interior de cada cual también hay artistas que tienen una relación con su arte muchas veces muy autoexpresiva etcétera o muy sególatra tal vez que no se hacen que no van lejos a lo mejor con otro tipo de preguntas pero creo que la ciencia que la ciencia no necesita del sujeto necesita una relación con la materia con sus propios elementos pero no del sujeto bueno no quisiera que monopolicemos el debate entonces vamos a abrir un turno de preguntas o comentarios tenemos un micro de sala por favor esperad el micrófono para que salga en el vídeo si hay alguna pregunta si no nosotros encantados de seguir discutiendo hola buenas tardes pertenezco al grupo de las despistadas que no había tenido oportunidad de escuchar a María Luisa del ponente masculino que no me acuerdo cómo se llama porque he llegado tarde me ha quedado claro que debería comer más que fir porque ya que somos un mundo de bacterias pues a lo mejor eso contribuye a mi salud y tener unas bacterias más positivas cuanto a la de otra persona también me ha gustado mucho la relación con la exploración de la oscuridad puesto que vi la última película festival de cine en la que habría y hablaba de una mujer científica explorando la oscuridad del océano y bueno en un momento se apagaba la luz dentro de esa cápsula donde ella navegaba y bueno me ha gustado mucho su aportación y quería preguntarle a María Luisa porque estoy intentando me dedico a la enseñanza y estoy intentando convertir a mis alumnos aunque estén haciendo una literatura focalizada científica de lo que has presentado ya sé que no trabajo géneros literarios porque soy pedagoga sino géneros académicos me gustaría mucho que me hablaras de esas combinaciones a las que te has referido pero también que me hablaras un poco para que yo les transforme a ellos en artistas pues la ciencia yo creo que también tiene ese lado artístico y por lo que yo vivo en la secundaria en la universidad pues no hay esa referencia a una creación sino a una repetición a una lealtad a autores y los alumnos tienen dificultad realmente de dialogar con autores de crear su propio producto y yo veo que en realidad en lugar de disfrutar las pequeñas investigaciones pues sufren y no lo hacen con placer y a mí me gustaría que yo cuando me preguntan tú qué materia enseñas yo más bien me gustaría decir que yo enseño una sensibilidad una manera que yo tengo interdisciplinar de enseñar una asignatura pero con mi sensibilidad y para mí por ejemplo la memoria y la imaginación son muy importantes y creo que yo ni en la secundaria ni en la universidad nadie ha fomentado estas dimensiones y me gustaría que me hablaras tú que eres una experta en literatura creativa que me hablaras para iluminarme y poder transmitir esto a otras personas muchas gracias porque me ha encantado estar aquí bueno a ver yo no sé si soy una si voy a ser de buena ayuda porque estoy en ese sentido no sigo la moda en materia educativa has dicho la palabra por ejemplo no sienten placer yo creo que creo que es importante educar y sobre todo desde temprano a la idea de que el conocimiento es apasionante pero no divertido no tiene por qué ser divertido y por lo tanto inculcar la idea del esfuerzo la idea del rigor y por lo tanto eso no está de moda creo que no te sirvo por eso pero si me sirve si estoy en esa línea en relación con yo lo que creo es que sucede muchas veces en los aprendizajes que hacemos de los alumnos objetos de una transmisión o sujetos de una actividad que está desconectada con eso les hacemos sujetos un poco de que hagan cualquier cosa yo creo que tienen que ser partícipes activos de la transmisión insisto eso no es un cuestionamiento de la autoridad también estoy fuera de la moda porque creo que es muy importante mantener el principio de autoridad que no es el principio de poder sino el de la autoridad es decir de la lógica vertical que tiene que haber en un aula pero creo que hay que hacerles partícipes activos ¿por qué digo esto? porque por ejemplo yo estudié en un colegio en el liceo francés de San Sebastián por ejemplo que tanto las letras como las ciencias tenían que ver con el lenguaje los problemas de geometría por ejemplo los redactábamos había por lo tanto una especie de comprensión de relación con un lenguaje abordable ¿cuál sería mi consejo? mi consejo sería hacerles partícipes en el sentido de que sean capaces de comprender la maquinaria de las cosas lo que distingue un curso de escritura creativa por ejemplo es que es como ir a un restaurante igual con esta imagen con la que voy a concluir te sirve a veces ir a un restaurante y comer puede ser un gran placer pero si quieres aprender cocina tienes que ir a la cocina tienes que saber la receta de lo que te estás comiendo yo creo que el sistema educativo tiene que dedicarse más a las recetas a cómo están hechas las cosas cómo se pueden hacer convertir a los a los alumnos en cocineros rigurosos serios capaces de dejarse orientar respetuosos de la autoridad del que sabe más conscientes de que para llegar lejos que lo entienden perfectamente cuando tienen que ir al monte ya se hacen una idea de que un remero o un un alpinista que va a un 8.000 necesita entrenamiento eso que lo apliquen también al acto intelectual ese sería mi mi consejo insisto asumo que no es muy popular pero es el que tengo para darte gracias si estoy en la misma perdona para no monopolizar el micrófono si hay alguna otra pregunta si de este lado aquí Kepa yo una para para José pero llevándole al territorio de un poco de Luisa en el sentido de si consideras que esta la idea esta de que la materia se desata o estata cuando parece que la arrinconamos en el sentido en que estabas hablando un poco al principio de llevarla a los límites en cuanto a digamos energías a tiempo a confinarlas en el espacio parece que cuando la intentas constreñir se desata de alguna manera y no hay manera de luego parece que se ata o en algunas en algunas en algunos dominios se ata y hablabas un poco de que hay una heterogeneidad que se que digamos hace que se agrupen y que entonces a un nivel a otro nivel aparece algo que que considera una piedra a otro tipo de fenómeno y luego así estás de acuerdo un poco con la metáfora de si se desata en algún sentido cuando vas hacia lo biológico y de lo biológico más hacia lo humano si piensas que se desata o es otra cosa distinta no, si yo diría que es una cosa distinta no 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 veo claramente como como llevarlo como plantearlo en términos de que se desate lo que si es cierto es que en las distintas escalas van apareciendo digamos distintos niveles de complejidad y algo algo que quizás sí que es curioso por lo menos bueno es mi impresión no hablo en nombre mío no en nombre de mi disciplina ni de nadie más es que esa complejidad no es monótona en el sentido matemático o sea no es que va disminuyendo creciendo sino que tiene altos y bajos creo que todos van a estar más o menos de acuerdo conmigo en que es mucho más complejo un ser humano que 10.000 digamos por eso la manipulación y todo lo que hablaba Luisa es mucho más fácil con 10.000 que con uno si uno agarra y trata de manipular a una sola persona aislada en una habitación le va a costar muchísimo incluso le va a costar convencerla de algo que la persona no está convencida aún mostrándole evidencias totales de que está equivocada pero en masa es mucho más fácil manejarla entonces por ejemplo ahí ocurre algo extraño con el ser humano claramente hay para los matemáticos una especie de delta en la complejidad un 8.000 un 8.000 y luego cae nuevamente la complejidad y cuanto más gente de hecho cada vez es más simple yo creo que ninguna persona ningún norteamericano solo en una habitación votaría a Trump en su sano juicio creo yo ni Trump mismo yo creo que él no se votaría a sí mismo pero cuando son millones se autoconvencen de cosas que no sé que no creo que es como si eso adormeciera ciertas preguntas y genera convicciones colectivas que además descansan en la masa o sea nadie cree que estén puestas en cuestión sus convicciones porque el vecino hace lo mismo no debe estar tan mal lo que hago y eso es lo que puedo decir una cosa que sí me gustaría comentar es que la misma pregunta de qué está hecha la materia uno se la puede hacer con el espacio y el tiempo voy a hacer un comentario muy breve pero para dejar incluso una mayor inquietud digamos es el espacio continuo es el tiempo continuo si yo agarro un segundo y lo fracciono a la mitad tengo medio segundo si lo fracciono a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad puedo hacerlo infinitamente o no bueno las leyes de la cuántica nos dicen que si lo intentamos hacer en algún momento vamos a generar agujeros negros a menos que esté mal la cuántica pero vamos a generar agujeros negros gratuitamente del vacío igual que la partícula esta generaba partículas antipartículas por lo tanto creemos que digamos más o menos es la convicción general si bien no tenemos una teoría muy sólida para esto es que no podemos dividir ni el espacio ni el tiempo tanto como queramos hay un límite a esto ¿quiere decir esto que hay ladrillitos de espacio-tiempo? no o no sé pero puede que no que sea un poco más compleja la realidad y es que simplemente el espacio-tiempo cuando uno si uno enfoca y divide y corta el segundo llega un momento en el cual ese fragmento de tiempo se vuelva difuso y empieza a mezclarse el presente con el pasado y ya no exista más las cualidades que hacen que uno llame tiempo a eso o espacio sí que la literatura están ya mezcladas en esa conciencia precisamente del tiempo como continuidad ¿no? desde de manera esencial desde Proust también ¿no? sí iba a proponer cerrar con estas inquietantes palabras de José por favor no probéis en casa a dividir el tiempo infinitamente porque no se sabe qué puede ocurrir vamos a vamos a agradecerle a los ponentes pero antes de ello quiero decirles vamos a hacer una muy breve pausa de 15 minutos y vamos a a seguir con con dos ponencias de de Menchu una mesa compuesta por Menchu Gutiérrez y Germán Sierra una poeta y un neurocientífico y esto promete entonces 15 minutos les agradecemos a los ponentes y nos vemos en 15 minutos aplausos gracias